Están con nosotros las concejalas Alejandra Zagardoy y Mabel Fossati que nos están acompañando porque han presentado un proyecto en el Consejo que de alguna manera se hace eco también de una tendencia que hay a nivel nacional en las legislaturas provinciales, en el Congreso Nacional en el sentido de generar una obligación para aquellos que se presenten a cargos electivos que tienen que ver con la ausencia de cualquier tipo de antecedente o de causa penal en realidad que no haya personas que hayan sido condenadas y que hayan tenido que purgar una pena por un delito que puedan acceder a la función pública así que les vamos a dar la bienvenida primero, ¿cómo les va? Buenos días ¿Las sacáis del frío hoy? Sí, nos hiciste madrugar con un clima espectacular Nos hicimos levantar tempranito, bueno, ayer han tenido sesión el Consejo Municipal está trabajando como es habitual después del receso de julio han vuelto a las sesiones ordinarias ayer se realizó un nuevo encuentro ya había habido uno el pasado jueves primero cuando se produjo la reapertura de sesiones y este tema va a ser uno de los de agenda para los próximos días ¿Qué nos contigo Alejandra? Este proyecto que también fue por iniciativa de Mabel y bueno, cuando me habla de presentar, creo que hoy ya que la sociedad nos interpela y observa cada acción que nosotros realizamos y exige cada vez más transparencia y creo que nos deja de ser una herramienta más este proyecto, como vos bien dijiste Mabel perdón Miguel para impedir que aquellas personas que hayan cometido delitos penales y que han sido debidamente condenados no puedan acceder a cargos electivos y creo que eso es importante también hay que tomar que este proyecto fue tomado de Brasil a través de la ley complementaria número 135 donde ahí ya se prohibía acceder a cargos públicos a personas que hayan cometido delitos de corrupción y otros delitos penales y mirá como viene acá, lo toma una periodista que es Fanny Mandelbaum que junto a otros ciudadanos lanza una campaña para que simplemente nuestro país y lo toman así diputadas diputadas del PRO y diputadas del radicalismo y bueno, lleva bastante tiempo discutiéndose en las diferentes... porque hay cosas que plantear, ¿no? por ejemplo, lo que yo vi del proyecto que han elaborado ustedes, Mabel es que, por ejemplo, se toma como elemento de corte, digamos ¿en qué momento una persona se puede considerar culpable? bueno, el proyecto habla de la condena en primera instancia una condena por ejemplo, alguien procesado no tendría problema una condena aún con sentencia en suspenso claro, exacto que sea una condena en primera instancia exactamente este procesado no quiere decir que sea culpable porque vos tenés el principio de inocencia claro bueno, más allá de esto, nosotros con el principio de inocencia no interferimos para nada porque el camino judicial, digamos, prosigue con todas las instancias y herramientas que tiene ya sea apelaciones, recurrencias, lo que se haga nosotros no estamos juzgando esa parte sino que estamos restringiendo la asunción a un cargo sea un cargo electivo sea un cargo de designación a través del departamento ejecutivo sea un cargo de personal contratado o por ejemplo, de juzgado de faltas municipales apuntamos a ese tipo y a la palabra asunción claro porque de todo lo previo ya está legislado ya está hecho, exacto no es retroactivo, no sería de carácter retroactivo no, no, nosotros vamos a la parte de la asunción porque la participación, que todo ciudadano tiene derecho a precandidaturas y a candidaturas ya está debidamente legislada de la provincia la provincia de Santa Fe, pero IBE ya viste que reformuló en noviembre del 2022 los requisitos para acceder a poder ser precandidato o candidato pero además me parece importante destacar esto no solamente tiene que ver con concejales, intendentes, funcionarios del departamento ejecutivo sino también las personas a las que el municipio puede contratar individualmente o sea, el municipio necesita contratar a un profesional para que le haga un diseño de una obra determinada porque no hay ningún técnico en el municipio que lo pueda hacer bueno, ese profesional no tendría que tener no, o un asesoramiento de cualquier índole que pueda necesitar tampoco y se extiende también al juzgado de faltas claro, esto ustedes ahora lo van a comenzar a tratar en el consejo en comisión el lunes se tratará en comisión y bueno, si se le llega a dar despacho el jueves lo estaríamos tratando en la sesión sí, yo creo que la idea es que cada uno de los demás concejales también aporten al proyecto o por ahí también creo que todo proyecto se debate por ahí podemos disentir en algún articulado y proponer otras cosas creo que el proyecto tiene que salir del consejo municipal por consenso de todos los concejales porque eso también va a demostrar que el consejo está a la altura de las circunstancias porque esto no es solamente porque el proyecto lo hayamos presentado nosotros es para todos creo que esto también nos pone en consideración a toda la política que hoy la política está tan cuestionada creo que es importante que todos estemos de acuerdo que aportemos al proyecto y que realmente salga el mejor proyecto de ordenanza para la ciudad de Rafael y creo, perdón, que la sociedad reclama este tipo de acciones la transparencia que de hecho ya hay acciones de transparencia en el acceso a la información pública de la ciudad en las declaraciones juradas de los funcionarios y en el caso nuestro también creo que sumamos algo más a la ética y a la transparencia que siempre se ha pregonado hay un antecedente en Rosario también de algo que se ha sancionado ya sí, Rosario ya está en la ordenanza y bueno, hay varias provincias Chubut, Mendoza, San Juan, Jujuy que están, lo que comúnmente llamamos ficha limpia se conoció con el nombre de ficha limpia nosotros estamos hablando de regular el acceso a los cargos y digamos al momento de la asunción exacto, yo le preguntaba a Alejandra que tiene mucha experiencia en el consejo porque hace muchos años que está primero como secretaria y ahora como secretaria de bloque y ahora como concejal en funciones si también hay otras restricciones para las personas que ingresan a la función pública por ejemplo los deudores alimentarios que no pueden estar no, ya hay una ordenanza votada hay una ley y acá también se votó este consejo no el actual sino el anterior votó justamente que se prohíba todos aquellos que son deudores morosos por alimentos no pueden acceder a un cargo también los empleados, empleados municipales exacto, deudores alimentarios significa aquellos que tienen alguna obligación con su familia porque se han divorciado tienen una demanda hecha por la esposa por ejemplo para la manutención del hogar que se han separado un caso práctico digamos alguien que se separa una pareja que se separa tiene dos o tres hijos cuando el hombre no pasa la cuota alimentaria correspondiente se transforma en un deudor alimentario y esos deudores alimentarios tienen restricciones para ejercer la función pública e incluso para trabajar dentro del municipio que me parece razonable más allá de la acción judicial que a veces lleva a que le embarguen los sueldos y demás o sea una separación implica que vos te separas digamos del matrimonio del esposo del vínculo pero no de los hijos no te quita la responsabilidad creo que como padre de los hijos exacto pero y en que otros temas están trabajando Mabel yo sé que trabajan mucho juntas sí, sí estamos viendo la posibilidad de trabajar algo también con vecinales que hay algunas demandas algunas ideas la gente se acerca y nos hace propuestas así que estamos también con la ordenanza de vecinales estamos trabajando en eso también vamos una vez que tengamos ya terminado el borrador nos vamos a ordenar con la federación de vecinales con vecinalistas creo que es importante ayornar la ordenanza en los tiempos que corren y muchas cosas hay que modificarlas hay que derogarlas así que estamos con eso estamos con la ordenanza de geriátricos que esto también viene siendo cuestionado por los propietarios y también por los residentes que por ahí muchas veces está confuso cuál es la parte que le corresponde al municipio y cuál es la parte que le corresponde a la provincia en cuanto a controles digamos en cuanto a controles y sí, está confuso estamos leyendo y la verdad que bueno, estamos trabajando con una persona que sabe mucho de este tema y nos está digamos asesorando así que sí, es un tema complejo muy implicante sí complejo porque hay que leer mucho hay que estar muy muy empapado en el tema para poder ajustar también tenemos ordenanza de otras ciudades y creo que es importante yo digo que las ordenanzas no son estáticas hay que ir modificándolas yo no sé los tiempos como vamos cambiando todo es tan rápido y también las instituciones no son van cambiando digamos de acuerdo a las necesidades y también estamos trabajando en la ordenanza de contenedores que esto fue un claro ahí en eso te iba a preguntar Alejandra el tema de los contenedores es otro tema bastante importante porque hay una cantidad de basura que queda esparcida en los caminos que llevan al complejo sanitario por ejemplo por decirlo por mostrar algo de lo que no está funcionando bien que es basura que se desprende de los contenedores y por otro lado uno va por la calle y ve contenedores que están sin buena señalización no se ven ese es un problema bueno estamos trabajando mucho en eso con respecto a la basura los contenedores la misma ordenanza que tenemos que está vigente tendría que tener una tapa claro o sea no puede pasar el límite y vos ves que realmente imposible que no pierdan basura y ahí está el desprendimiento uno inclusive cuando el camino al complejo ambiental ve que vuelan un montón de cosas la colectora es un basural imposible la colectora es un basural la colectora que va por digamos por la zona este que va hacia el relleno aparte que los camiones van a una velocidad que cuidado con cruzante ¿no? si si de los contenedores es una preocupación yo no es tan señalizado como corresponde el vecino que se acercó y realmente nos planteó es porque chocó contra un contenedor no estaba casi totalmente despintado oxidado yo saqué fotos a todos los que pude y bueno estamos trabajando con la parte de protección vial y comunitaria con la ingeniera Mariana Arias así que bueno también no es tan fácil también incluir los obradores o sea son varios puntitos que hay que cambiar y ver cómo lo implementamos y qué se le puede exigir también nosotros estamos con el borrador vamos a llamar a los dueños de contenedores o sea es trabajar en conjunto no imponiendo una ordenanza estar abiertos porque por ahí uno hay puntos en los que parece desde la teoría y el papel fácilmente realizable y cuando vamos a la factibilidad nos encontramos con algunos problemas que bueno hay que hablarlo en el caso de las tapas debe ser una cuestión técnica también exige la ordenanza exige yo cuando empezamos ya el año pasado si bien Mabel todavía no decimos estábamos trabajando bueno ya habían reunido con los dueños de contenedores pero bueno siguen sin cumplir con este requisito que exige la ordenanza entonces me parece que también hay que ser riguroso en este tipo de ordenanza y exigir que se cumplan porque si no no tiene sentido tener una ordenanza que no se cumpla bueno en eso estamos trabajando también bueno tienen para bastante y la semana que viene sí a ver quiero aclarar como Mabel dijo nosotros estamos trabajando en los barrios estamos trabajando con otras organizaciones sociales creo que es un proyecto muy importante creo que hay que hacer ver cómo están trabajando los merenderos los comedores no porque trabajen mal porque a veces en un barrio tenés 10 merenderos y me parece que los recursos por ahí son más acotados a veces es preferible tener menos merenderos y que realmente tengan la comida saludable y que necesitan los niños niños y adolescentes creo que y bueno elegimos un barrio ya tenemos apuntado y hacer también trabajar con la escuela ya hablamos con los vecinales las vecinales la gente que tiene copa de leche merenderos creo que hay que hacer un trabajo unificar unificar articular que tenemos bastante por delante para trabajar y les cuento algo el otro día cuando estaba el hecho del robo de los cables ahí en en el barrio 42 hacía un frío como hoy y fuimos a filmar a tomar imágenes con Martín de lo que había sucedido y demás para mostrarla aquí en el programa y sin ningún acuerdo previo nos encontramos con las concejalas que andaban por aquella zona estamos recorriendo recorriendo el barrio y hablando y si algo nosotros tenemos que decir que nos hemos reunido con con presidentas vecinales de las vecinales del norte y la verdad que hemos tenido un buen diálogo un buen recibimiento escuchamos los reclamos y está bueno ese ida y vuelta con con las vecinales y escuchándonos los dos y creo que trabajar en conjunto nosotros no podemos decir que en algún lado nos recibieron mal nos atendieron mal nosotros las necesidades y la inquietud y por supuesto hoy estando del otro lado que somos oficialistas hacemos una nota se la alcanzamos al secretario de gobierno o a la coordinación de vecinales o a veces vamos al 147 a la parte de reclamos y bueno y ahí tenemos la respuesta y se la alcanzamos a los vecinos estamos trabajando ahí por ahí no se ve ese trabajo porque bueno ya no presentamos tantas minutos de comunicación como cuando uno era oposición porque también es una de las herramientas que uno tiene como concejal sí también como el otro día cuando casualmente nos viste que andábamos de gira por allá por ahí no está la foto no para todo está la foto pero el trabajo silencioso muchas veces da muy buenos frutos también ahí estaban con la asociación barriana ¿verdad? exacto sí si habíamos andado por aquí está haciendo un trabajo muy valioso siempre sí ya están trabajando con todas las organizaciones sociales la verdad que hacen un trabajo excelente y bueno ya prontito ya van a estar comunicando lo que están organizando para fin de año pero con todas las organizaciones así que nosotros colaborando desde el lugar que tenemos apoyándolos creo que hoy vos sabés bien que la ciudad cuenta casi con 332 asociaciones civiles que trabajan muchas veces en silencio y que tienen que ser reconocidas y que es parte de la riqueza que tiene Rafaela le agradecemos a las concejalas que nos han visitado Mabel Fossati Alejandra Zagardó y les dejo un encargo tienen una nota presentada por una joven estudiante de medicina ahí en en Santa Fe una chica que estudia en Santa Fe que estudia medicina que lo hace con gran esfuerzo de su familia han conseguido recursos para poder estudiar lo hace dentro de sus posibilidades en el lugar más cercano que tiene y les mandó una nota a los concejales para que vean la posibilidad de que se facilite algún medio para aquellos que quieren estudiar medicina que tienen la vocación de hacerlo que tienen la posibilidad de hacerlo tengan alguna ayuda ¿no? alguna ayuda en forma de beca para determinadas carreras como puede ser la de medicina esto es muy importante ¿no? así que también un trabajo que van a tener que hacer yo te voy a te voy a contestar ya lo hicieron ya lo hicimos porque bueno uno a veces esos contactos que tiene creo que está bueno para este tipo de cosas apenas Mabel me pasó la nota antes que ingrese al consejo me tomé el trabajo de mandar la Santa Fe a las personas que están encargadas de la facultad de medicina y bueno quedamos en hablar y ver cómo se puede tomar este caso y que se apunta para otros también esta carta que mandó esta Paula ya nos habían planteado en la Escuela de Misericordia chicas de la Escuela de Misericordia y también yo ya había hablado a Santa Fe y bueno y ahora le mandé todo o sea hice captura de la carta y bueno ahora vamos a hablar con la persona que está encargada de la facultad a ver qué posibles soluciones nos pueden dar de Santa Fe además una carrera tan necesaria porque estamos viendo que vamos a tener un hospital gigante y no sabemos si contamos con los recursos humanos correspondientes así que bueno tenemos que apoyar a la gente que tiene ganas de estudiar que tanta falta nos hace a partir de la pandemia otra vez se revalorizó la carrera de medicina igual que de enfermería toda la carrera de salud y kinesiología fueron las tres carreras que tomaron otro impulso gracias a las dos por la visita gracias y pídense del frío abríguense ya no son unas pibas ya no son unas pibas así que estamos re jóvenes por favor están hechas unas pibas pero ya no son unas pibas están ninguno que yo bueno las despedimos a las concejalas que nos han visitado hoy Magabel Fossati y Alejandra Zagardoy temas importantes ficha limpia para ingresar al ejecutivo a los cargos electivos en la municipalidad de Rafael y también para el personal que sea contactado por el municipio o sea no van a tener que tener antecedentes de condena no de proceso de condena de condena en primera instancia una persona que está condenada no va a poder acceder si prospera este proyecto a la función pública así que es un tema que se va a debatir en el consejo en los próximos días y otras cuestiones lo de los contenedores lo de los geriátricos que son temas muy importantes porque hacen al día a día también de la ciudad y a la preocupación de la comunidad y a la preocupación y a la preocupación de la comunidad Gracias.